Dialogamos con Víctor Tambasco y con estudiantes tranquerenses sobre este proyecto tan importante de la Universidad Binacional Frontera de la Paz. Comenzamos por Nieves que nos va a contar un poco hacia donde apunta este trabajo, por lo menos en la parte de los estudiantes tranquerenses. Nosotros acá, delegados del Liceo de Tranqueras, sexto de Derecho y sexto de Medicina, yo, pero queríamos agradecer la presencia de Víctor Hugo acá en este Instituto Educativo de Reciente Creación, en la cual se tratará el tema sobre la creación de un centro educativo, una universidad en la cual se editarán clases a nivel profesional. Espero que esto sea de gran importancia, ya sea para un gran número de estudiantes. Y yo creo que con la prosperidad, laboriosidad y trabajo, se consigue el verdadero camino de la prosperidad. Víctor Hugo, entonces vamos a contarle un poquito a los televidentes cómo están las cosas a nivel de la frontera, con los amigos de Libramento, sabemos también hay gente de Tacuarembó trabajando en esto. Sí, no, mira, el movimiento Rivera y Libramento es enorme, porque ahora para el 22 y el 23 de octubre esperamos alrededor de 800 personas que van a venir de todo el norte uruguayo y de la región de la campaña del Río Grande del Sur. Además tenemos para recibir al rector de la Universidad de la República, el señor Barreto, y al rector de la Facultad de Santa María, el señor Itapallara Gaullo, que van a venir a firmar un convenio para llevar adelante la Bien Nacional. ¿Ustedes ya han pensado, o sea, está entre los planes el local físico donde puede entrar a funcionar esta facultad? Sí, nosotros deseamos que la facultad sea sobre la línea, para que no haya problemas de que, por ejemplo, un gobierno no quiera poner dinero para que se haga una facultad en el otro lado. Entonces se va a poner un pabellón de cada lado de la línea para que no haya problema ninguno. En cuanto a los fondos para esos trabajos de construcción o de reforma de algún local, ¿cómo se viene trabajando? En la parte de fondo nos estamos moviendo básicamente por la venta de un bono, colaboración, que vale 200 pesos y que se sortea una antena parabólica en la lotería de diciembre y fin de año y un auto cero kilómetro Fiat en la revancha de Reyes. Entonces, básicamente en eso nos estamos basando para empezar la construcción de la facultad. ¿Ya piensan en un plazo inmediato en que pueda entrar a funcionar? ¿Están pensando también en qué carreras podrán hacer los estudiantes? Sí, mirá, el plazo nosotros deseamos que sea dentro de 3, 4 años más o menos, que va a ser el tiempo que nos va a llevar construirla toda. Y las carreras son más bien carreras para desarrollar la zona, técnicas, prácticas y básicamente cortas, para que la gente no precise venir a esta facultad a estudiar medicina que está saturado, por ejemplo. Entonces la gente va, estudia nuestra facultad, la vamos a realizar, y se puede quedar en la zona para desarrollarla y llevar la prosperidad de todos. En cuanto a los docentes, al mecanismo administrativo, digamos así, en cuanto a la posible barrera del idioma, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo está pensado que funcione la universidad? No, las carreras van a ser bilingües, o sea, van a ser impartidas por los mismos profesores que tenemos allá, solo que el primer año y medio, más o menos, van a venir profesores de Santa María y de Montevideo y que van a ir capacitando a los profesores que ya tenemos. Los van a ir dando un nivel de facultad, así ellos después del año y medio se pueden alargar a trabajar ellos mismos. Para que le quede más claro a los televidentes de Tranqueras, que recién hoy van a conocer los docentes y alumnos que están aquí, y vamos a contarles cómo es el mecanismo de trabajo, o sea, hay detrás de esto una comisión, ¿verdad? Se puede decir una comisión hasta binacional, con amigos de Libramento, de Tacuarembó, de Rivera. ¿Cómo es el funcionamiento de esa comisión? Sí, el nombre de la comisión es Comisión Pro Facultad Binacional. Nosotros trabajamos con toda la gente de Rivera y de Santana, con todos los estudiantes, con todos los grupos de servicio, con todos los grupos de amigos. Tenemos 42 instituciones que nos están apoyando, tanto de Rivera como de Santana. Te cuento que, por ejemplo, tenemos a Los Leo, soy uno de ellos, tenemos Interac, tenemos el grupo de damas de Combate al Cáncer, que es un grupo de Santana. Tenemos grupos de amigos que se juntaron para realizar viajes, y como vieron que el tema es muy importante para ellos y para la región, se sumaron al trabajo. Entonces, es una cosa que está englobando a toda Rivera y a toda Santana. ¿Cuánto tiempo hace que vienen trabajando? Actualmente, o sea, nosotros estamos trabajando este grupo más o menos hace tres años, que fuimos nosotros que realizamos el año, en el 90, 91, realizamos un congreso también, en el Club Sarandí Universitario, con 2.500, 3.000 personas de toda la región también. ¿Cómo germinó, cómo comenzó esa idea? La idea no es nueva. La idea es que existe Santana y existe Rivera. Ella ya estaba en la gente que quería una institución donde se pudiese estudiar, tanto la gente de Rivera como la gente de Santana. Así la gente no precisaba emigrar hacia Montevideo o Porto Alegre. O sea, nosotros lo único que hicimos fue tomar una idea que ya existía, hacerla nuestra y empezar a trabajar con el mayor esfuerzo posible para hacerla realidad. Porto, ¿tú entiendes que este emprendimiento es positivo para los estudiantes tranquerenses y de nuestra zona? Bueno, pienso que sí, porque acá en Tranqueras estamos haciendo todo lo posible para ayudar a esa comisión que está trabajando especialmente para la construcción de la Facultad Bionacional, y esperamos que ese proyecto tenga buenos resultados. Nieves, ¿qué mensaje le dejas a los estudiantes, a los padres de estudiantes y a los docentes de Tranqueras para que impulsen este proyecto? Yo espero que la población en general, alumnos, profesores, directores, den mayor fuerza a este invento que es de gran prosperidad para Tranqueras, es decir, para el norte de Uruguay como para el sur de Brasil. Víctor Hugo, para finalizar, también tu voz de estímulo a la gente, a los estudiantes, a los docentes de Tranqueras, a los padres de alumnos, para que este proyecto sea realidad y donde los tranquerenses también vamos a tener participación. Bueno, lo único que me queda decirles es que intenten concurrir en el mayor número posible a Rivera el 22 y el 23 de octubre, así Tranqueras podrá estar representada y además dar su opinión, que es una opinión muy válida porque es de la gente de Rivera, la gente de Uruguay mismo y lo que la gente quiere. Entonces es fundamental que vaya todo el mundo, solo eso. Muchas gracias.